Hola que tal bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy voy a estar haciendo el book haul de los meses de junio y julio El primer libro que tengo es uno que he recibido de un autor español y ese libro es La Embarazada Espía de Popa Autor Seguramente este libro ya lo vieron en la comunidad booktube, en muchísimos canales Es un libro de una embarazada que es una espía, básicamente Agradezco muchísimo al autor por haberlo enviado de una forma tan especial, por si no lo saben y no vieron algún unboxing de este libro Vino como en una bolsa que decía que era top secret, que era una agencia de espionaje, no entiendo cómo se lo habrá tomado desde el correo Pero sí, la verdad, muy genial, agradezco al autor de haber hecho toda esa producción del paquete y habernos dado dos cositas extras tipo señaladores, pins, etc. Y sí, espero leerlo pronto Y ahora vamos con colaboraciones editoriales empezando por Ediciones B Que me dio primero Silver, el segundo libro de los sueños, por Kerstinger Seguramente habrán visto el primer libro de los sueños, que tiene una portada negra, ya lo conocerán Todavía no lo leí, pero pedí la segunda parte porque tengo ganas de empezar esta trilogía, si no me equivoco Tiene nombres muy fáciles, es la más Silver y el primer, segundo, tercer libro de los sueños Está muy bueno eso que haga Y tengo muchas ganas de leer este libro Como verán, la portada es hermosa, me gusta más esta que la primera porque esta tiene como plateado Y sí, no tengo nada más que decir porque no leí primero todavía Y el otro libro que me dieron fue Alienación por Anacafranco Esta es la segunda parte de la trilogía de Rebellion por esta autora Es un libro, el primero, que me gustó muchísimo No me encantó, pero me gustó bastante Así que tengo ganas de seguir con este segundo libro El otro día fui a una firma de Anacafranco, así que lo tengo dedicado Y nada, tengo ganas de leerlo Me encanta la portada, como verán, es muy linda Le agradezco mucho a Ediciones B por haber hecho esto Por parte de Beyer Editoras, empecemos con el libro de las mentiras de Anibat Leifin Este libro ya tiene reseña en el canal Me gustó bastante, no es un libro, digamos, lo más literario posible Porque no te cuentan historias, sino que son diferentes curiosidades Sobre las mentiras que nos cuentan, las verdades que nos cuentan, etc, etc, etc Si quieres saber más sobre él, les dejo la reseña por algún lado Y está bastante bueno, lo recomiendo para regalarle a algunas personas El siguiente libro es Estruck por Joseph Stirling Seguramente conocerán el nombre de esta autora por haber escrito la trilogía Que ahora será Saga de Finding Love Es un libro que no sé cuándo voy a leer Porque al principio pensaba que era de esa saga Así que dije, ¿por qué me lo mandó Beyer si yo no tengo la trilogía esa? Pero no, no es de esa saga, así que lo voy a poner tranquila Además es de romance, como que yo no leo mucho romance Así que no hay tanto feeling por este momento para leerlo Así que sí, no tengo planes de lectura pronto para este libro El siguiente libro es Belsar por Meg Wallis Este libro también está reseñado en el canal en el mismo video que el libro de las mentiras Es un libro que me gustó bastante Pero todos sus detallitos que le hicieron, como que le bajé un poco el puntaje Es muy fácil de leer, si quieren saber más sobre él, vayan a la reseña Y ahora vamos a los libros de Del Nuevo Extremo Que es una nueva aventura que me está colaborando con el canal El primer libro es Los viajes de Marion, el secreto de la lengua por Victoria Bayona Este es un libro que no he leído, casi no tengo idea de qué trata Es de una aventura a través de Geografías Imposibles Y espero leerlo pronto, es muy cortito Si bien no es de los que más me llaman, el que sea cortito es como muy... Que a mí me llama la verdad Y bueno, vamos a ver qué onda con este libro El siguiente libro es Zodiaco por Romina Russell Este libro ya tiene reseña en el canal Me encantó, 5 de 5 estrellas lo tienen que leer Tiene uno de mis personajes favoritos de la vida, este libro Así que, sí, tienen que leerlo, por favor Tiene un triángulo amoroso de... ¡Ah! Es genial Tienen que leerlo, por favor Les voy a repetir 5 veces lo mismo Pero leanlo, es muy espectacular este libro Es de los signos zodiacales, del espacio Es muy genial, leanlo nomás El siguiente libro es Roco como la sangre de Sasha Simuka Este también tiene reseña en el canal ¡Leanlo! Para los que quieran ingresar en este mundo del thriller juvenil Les recomiendo muchísimo este libro Si bien le di 4, 4.25 estrellas de 5 Es una muy buena adhesión a lo que es el thriller juvenil Y va a ser una trilogía Así que yo estoy muy emocionada por los siguientes dos libros Y luego de haberme dado esos libros en el nuevo extremo Un día fuimos a una reunión aparte Y en esa reunión nos dieron tanto Una bolsita con caramelitos Y también una libretita roja Que los caramelitos acabaron Y la libretita roja no tengo idea de dónde está Y al finalizar también la reunión Había toda la biblioteca en la pared Y nos dijeron que podíamos agarrarnos un libro en inglés De los que tienen Porque ahora colaboran con libros en inglés Así que yo me elegí Night Film por Marisha Peser Este es un libro que tenía muchísimas Pero muchísimas ganas Desde que lo vi en la comunidad de Booktube en inglés Entonces lo vi allá y fue como Lo necesito, es mío Es un thriller que trata sobre Si no me equivoco Es la hija de un director de cine Que muere O una cosa así No estoy segura Pero sí, va sobre todo un thriller de esa manera A ver la investigación de la chica Y tiene un montón de imágenes Me encanta El diseño de este libro Es impresionante Y sí No, no, no Les digo que quiero leer este libro ya No puedo esperar Seguramente lo empiecen unos días Porque es como Súper quito Encima me encanta la portada No sé Y está parlando O sea, no puedo pedir más Recuerden que si leyeron Algunos de estos libros Me los voy a decir acá abajo En los comentarios Yo voy a estar muy feliz De leer sus comentarios Y ver qué libros me recomiendan Además de estos libros Para leer Así que sí Me gustaría saber su opinión También recuerden que De estos libros En algunos casos Hay reseñas Así que también van a estar En la i En la cajita de descripción En algún lugar Se los voy a dejar Para que puedan ver Mi opinión completa sobre ellos Espero que les haya gustado el video Recuerden Cómemele a suscrime Yo soy Nath Y soy el canal Tormenta Literaria Y nos vemos en otro video Adiós